Yo canto para alcanzarte Atravesando todo el azul Yo canto para mostrarte Que es ando igual que vos Si esto oscuro en esta cárcel Que soy desde que tengo memoria Que estás ciega a mi mirada Sin tu amor Yo canto para abrazarte Porque entenderte ya no me basta Yo canto para librarme De las cadenas negras de ideas y palabras Que pasan una línea del agua Dividiendo lo indivisible Que si yo Que espunen lo indivisible Que respiro a mi rhyme Lo indivisible Aunque nosöt Gregor Que respiro a mi aire Yo canto para escucharte Porque tu voz está melodía Yo canto para nombrarte Incontables nombres y rostros y señales En la aljota de agua al palos tringales Reflejando cada estima en todo el sol Reflejando cada estima en todo el sol Reflejando cada estima en todo el sol Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.